Tú ves la danza del moderno y es que belleza, que belleza, es lógico, es que belleza, o sea, y es una bomba, es un boom, es una cosa, ves a una china, no, por favor, que belleza, que belleza, claro, es lo que se dice, a ver, vamos con la belleza, vamos, no molinada, el estés. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita, mi flor. Qué belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita, mi flor. Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, florcita azul. Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, florcita azul. Estomba, 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 la juventud, estomba, estomba, la juventud, estomba, estomba, el gran carnaval. Vamos, vamos. Va a ser un boom. ¡Gracias!